Bienvenidos amigos de Puro Motor, en esta oportunidad estamos aquí en Trujillo en nuestra tienda de IncaPower del Óvalo Mochica para presentarles nuestros nuevos modelos de la marca Forlan, los F-190 Pro. Forlan siempre nos ha sorprendido no sólo porque invierte en investigación y desarrollo sino también porque adapta sus tecnologías al mercado peruano. Nuestros modelos F-190 en sus versiones baranda, furgón y doble cabina nos garantizan altos estándares en tecnología, seguridad y confiabilidad. Además son unidades que les permiten ingresar a ciudad sin ningún inconveniente, ahorro de combustible, mayor maniobrabilidad de la conducción. Les voy a dejar con nuestra asesora de marca Edith Cáceres que les va a brindar mayor información sobre nuestras unidades. Amigos empresarios del Perú, el día de hoy vengo a presentarles nuestras unidades F-190 Pro, en varias versiones. Tenemos lo que es furgón, doble cabina y cabina simple. Nuestro Forlan F-190 Pro cuentan con un amplio parabrisas para mayor visibilidad del conductor. También se caracteriza por tener espejos para obviar lo que es los puntos ciegos. También tenemos lo que son los faros neblineros y las luces halógenas. Nuestro F-190 cuenta con un motor 2.0 tecnología Mitsubishi, con una potencia de 142 hp y un torque de 195 nm newtons. Cuenta con una norma de emisiones euro quad. Podemos precisar que nuestra unidad F-190 Pro cuenta con un motor gasolinero. Nuestro furgón es práctico para su bolso en ciudad y aprovecha al máximo su capacidad de carga. Esta unidad cuenta en su parte lateral con doble puerta, así tenemos mayor facilidad para la carga y descarga de nuestra mercadería. Nuestro furgón tiene una longitud de 3 metros 70, tiene un ancho de 1 metro 85 y un alto de 1 metro 80. Nuestra unidad también cuenta con una doble puerta en la parte posterior, como también tenemos una barra de seguridad, su llanta de repuesto e importantísimo, también tenemos lo que es nuestra doble llanta en el eje posterior para mayor estabilidad e seguridad de la unidad. Nuestra unidad es muy confortable, ya que tenemos asientos tipo butaca, tenemos lo que es una amplia pantalla multimedia, también contamos con lo que es aire acondicionado y nuestras dos lunas eléctricas de nuestras dos puertas, también contamos con lo que es una cámara de retroceso, también contamos con lo que es los comandos en el timón, tenemos lo que es apoyabrazos, tenemos posavasos, una toma de 12 voltios, una caja de 5 velocidades más retroceso. Continuando con la presentación de las unidades, en esta oportunidad nuestro F-190 Pro en su versión doble cabina, presenta las mismas características del furgón y nos brinda mayor versatilidad no solo para el transporte de carga, sino también para el transporte de pasajeros. Una de las características adicionales para el doble cabina, es la comodidad y el confort de los asientos de la parte posterior. Ya estamos observando que tenemos una tolva totalmente amplia para mayor maniobrabilidad de nuestra mercadería, 2 metros 70 de largo y un 85 de ancho. También recordemos que todas nuestras versiones de estas unidades son categoría N1, para poderlos ingresar a ciudad sin ningún inconveniente. Edith, llegamos a la parte final de esta presentación, así que invitamos a nuestros amigos empresarios, emprendedores de la ciudad de Trujillo para que nos visiten en nuestras tiendas. Sí, estamos ubicados en la avenida América Oeste 108 de Lóbalo Mochica y también estamos ubicados dentro del Mall Aventura Plaza. Así que amigos de Puro Motor, visítenos. Este mes no solo tenemos bonos de descuento, tenemos regalos, sorteos y además muchas de nuestras unidades están en liquidación solo por este mes. ¡Gracias!